Más de 40 sujetos fueron detenidos en la última semana por delitos de peligrosidad. En la región autónoma Costa Caribe Norte, en Molucucú, Hilario Pérez Olorzano, en Paiguas, Yoni, Bordas, Daniwan y en Bluefield, región autónoma Costa Caribe Sur, Yadani, Giovanni, López, Carter. En los distritos de Managua también fueron arrestados sujetos vinculados en asaltos. Por robo con intimidación, en Managua, en el distrito 3, fueron capturados Cristian Conde Gutiérrez y Ronnie Cruz Padilla, quienes se les ocupó un automóvil y una motocicleta que utilizaban para su desplazamiento. En el distrito 6, por robo con intimidación, Norbin González Viva se les ocupa un arma cortopunzante cuchillo más un teléfono celular. Las autoridades incautaron una buena cantidad de droga. Alexander Álvarez Ramos, Francisco Javier Valtodano García, se les ocupa un kilo de cocaína más una motocicleta. En Managua, en los diferentes distritos, fueron capturados 5 personas, a quienes se les ocupó 4 libras de marihuana, 150.28 gramos de cocaína y 174.26 gramos de piedra crack. En el municipio de Inutega, sirve por abastecedor de droga, Chosmar Danilo Sire Hernández, y se les ocupa 4 libras de marihuana, una motocicleta, más dinero en efectivo, producto de la venta de la droga. En el municipio de Nindirí, Masaya, Einer Antonio García, a quien se les ocupa 2 libras de marihuana, una motocicleta y dos cascos protectores. En el municipio de Telí, Derri Argelio Chavarria Ramírez, a quien se les ocupa 1.5 libras de marihuana, más dinero, producto de la venta de la droga. En el municipio de Somotillo, Chinandega, Nelson José Aguilar Amador, se les ocupa 1 libra de marihuana, más dinero en efectivo. Jalapa, Nueva Segovia, Jaime Eliet Mendes Moncada, a quien se les ocupa 1 libra de marihuana. En el municipio de San José de Bocay, Inotega, Michael Eliezer Jarquín, Rolando Enrique Montes, Felipe Rugama Villagra, a quien se les ocupa 1 libra de marihuana. Entre las armas ocupadas están 9 pistolas, un revólver, un fusil calibre .22, una escopeta calibre .12 y un arma de fuego artesanal apta para el disparo. Con cámara de Kevin Suazo en Crónica TN8, Dalila Álvarez.